¡Hola amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos después de tanto tiempo al canal. Para los que no me conozcáis, yo soy Laura y este es mi canal, Lauliza. Como veis en el título del vídeo, sí, vuelvo al canal, vuelvo a YouTube para quedarme. Y esta vez va a ser una etapa un poco diferente. Las redes sociales están últimamente plagadas de mucha perfección y yo no quiero mostrar perfección, yo quiero mostrar que no me gusta. mostrar la vida real, tal y como es, sobre todo en lo que tiene que ver con mi proceso. Y bueno, os resumo el vídeo en tres partes y es ¿Por qué me fui? ¿Por qué he vuelto? ¿Y qué es lo que vais a encontrar ahora? Si os apetece ver cómo va a ser esta nueva etapa, quedaos a ver el vídeo. ¿Por qué me fui de YouTube? Pues me fui por tres cosas muy simples. La primera es que tenía una gran falta de motivación, no me apetecía grabar, grabé algunos vídeos sin sin ganas y se notaba además en los vídeos. Muchos no los llegué a subir, ya los borré, es que ni siquiera los tengo ya. Y eso pues, para principios de año hubo un momento en que quise volver, pero tampoco no lo tenía muy claro y al final puedes dejarlo definitivamente al menos hasta tener más motivación. Esta falta de motivación también era porque tenía un caos en mi vida absoluto, absoluto. Entonces, también creo que me faltaba motivación porque todas mis energías estaban concentradas en poner un poco de orden. Y además, si me seguís por Instagram, lo habréis visto, que he tenido un año de muchos altibajos emocionales. Un problema de agorafobia que estoy tratando. Y bueno, como siempre, pues la ansiedad y la ansiedad de la comida, por la comida y bueno, temas que ya trataremos más adelante. Pero bueno, ha sido un conjunto de eso, de falta de motivación, los altibajos emocionales en mi vida y pues también porque todo para mí era un caos. ¿Por qué vuelvo? Bueno, vuelvo porque ya he conseguido más o menos organizarme, aunque hay algunas cosas que aún le falta acabar de concretar. Pero también porque he vuelto a mi proceso de vida sana, he vuelto a rodar, entonces pues me apetece enseñaros un poco cómo es mi día a día, cuáles son mis avances, mis retrocesos, las rutinas que sigo. ¿Qué podréis encontrar en esta nueva etapa? Pues os pregunté por Instagram. Hoy también os lo he vuelto a preguntar por si hay alguna cosa que queréis, así que aquí debajo tenéis mi Instagram y podéis ir a verlo. Bueno, entonces he hecho una recopilación de todo lo que me dijisteis y estas van a ser las cosas que voy a tratar en esta nueva etapa del canal. Lo primero van a ser vlogs diarios. Vlogs diarios sobre todo centrados en la vida sana, en el ejercicio, en las rutas, en los avances, en los retrocesos, en las paradas, bueno, todo esto. Porque mucha gente, sobre todo si no ha tenido este proceso, se piensa que es un punto, una línea recta y otro punto. Y no, no. Os recomiendo un vídeo de Sergio Peñinado, que os lo dejaré por aquí arriba, en el que él explica su proceso. Y creo que está muy interesante de ver y eso, pues es una... Este proceso es un proceso con muchos altibajos. Entonces, pues me apetece mostraroslo, así también yo lo tengo documentado y voy viendo en qué fallo y en qué no para no volver a repetir los errores. También os mostraré mi cesta de la compra, alimentos que he introducido, que he quitado de mi alimentación. También me pediste recetas, pero creo que hay muchos canales y muchos vlogs con recetas estupendas. También os haré unas recomendaciones de mis favoritos más adelante. También os enseñaré utensilios de deporte o la ropa que yo utilizo para hacer deporte. Porque creo que puede estar interesante para dar alguna idea o si veis que me falta algo también podérmelo decir. Y después volveré a los hauls de moda y hauls de cosmética y maquillaje. Aunque últimamente compro más bien poco, porque con todo lo que tengo hago de sobras. Y también a petición popular, porque os gustaban mucho, los productos terminados. Los vídeos de productos terminados los volveré a hacer, pero van a ser de cosas puntuales. Cosas que yo vea que son interesantes o que todo lo contrario, que no son nada interesantes y los ponen muy bien. Entonces pues os los iré enseñando. Y nada, amores, hasta aquí el vídeo de hoy. En breve tendréis un vídeo de 50 cosas sobre mí, como os hice la primera vez que empecé en YouTube. Y podáis conocerme un poco más y veáis algunas manías y características que tengo. Todo lo que queráis sugerir, comentar, podéis dejármelo en comentarios que los contesto en cuanto puedo. Muchísimas, muchísimas gracias por seguir ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.